En este vídeo encontrarás un análisis detallado del Huawei Wax GT Sport, el nuevo wearable del gigante chino. Te contaremos todas sus características técnicas, sus ventajas frente a otros relojes y una lista detallada de todas sus funciones tanto deportivas como de salud. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción podrás ver este producto en oferta. En lo que respecta al diseño y acabados es increíblemente bonito y sobrio. A menudo con muchos otros relojes no puedes lograr que la correa deportiva combine con cualquier prenda que lleves puesta, pero con el Wax GT Sport de Huawei puedes llevarlo tanto a la oficina como al jean. Además, es considerablemente más delgado que el Garmin Fenix 5 Plus e incluso que el Apple Wax serie 3. Posee una pantalla que no tiene nada que envidiarle a la del Gear S3. Es AMOLED de 1.3 pulgadas con doble corona, completamente táctil, a color y con brillo perfecto, ofreciendo una buena visualización a plena luz del día e incluso bajo el sol directo. Es un smartwatch cómodo y fácil de usar con hasta 11 fondos de pantallas para elegir. Con un sistema operativo propio de Huawei que va muy fluido y una navegación súper sencilla a través de su pantalla táctil. Además, la pantalla se activa fácilmente y sin esfuerzo al girar la muñeca. Al momento de entrenar, el Huawei Wax GT Sport ofrece un asistente en tiempo real, resistencia al agua hasta 50 metros y múltiples modos de deportes con funciones y mediciones precisas, convirtiéndose en el reloj adecuado para deportistas y atletas. Entre todas las herramientas que posee para asistirte con mediciones en tiempo real, encontraremos barómetro, brújula, altímetro, ritmo cardíaco, calorías quemadas, veo máximo y swolf para los nadadores. Su potente monitor de sueño con tecnología TrueSleep avalada por la Universidad de Harvard, permite una de las monitorizaciones más precisas y completas de la etapa del sueño, que no solo ofrece datos sino que también identifica problemas o trastornos del sueño y pone a disposición del usuario una gran cantidad de sugerencias para poder lograr una rutina de sueño más agradable y saludable la próxima vez. A todo esto debemos sumarle la gran ventaja de poder emparejarlo con el móvil y con la aplicación de Huawei para configurar la recepción de las notificaciones de mensajes, whatsapp, telegram, redes sociales, ver quien llama y poder hacer un seguimiento más detallado de tu evolución, tanto deportiva como de salud. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.